Telefónica podría desinvertir total o parcialmente de sus filiales mexicana y centroamericanas para reducir su deuda de forma acelerada con la consigna contundente de no malvender. La nueva Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones estará conformada por cuatro unidades, reveló Salma Jalife, próxima titular de esa dependencia. La Subsecretaría TIC, adscrita a la SCT, contará con unidades de políticas y planeación, infraestructura de redes y ciberseguridad, habilitadora para la transformación e inclusión digital e interoperabilidad de tecnologías, datos y estándares. El CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, firmó un crédito de largo plazo a Altan Redes por 50 millones de dólares para impulsar el diseño, instalación, despliegue, operación, mantenimiento y actualización de la red compartida. El nuevo gobierno se encargará del proceso licitatorio de la red troncal, la cual cuenta con 25.000 kilómetros de fibra óptica. El proceso incluye las propuestas de los concursantes y apertura de ofertas técnicas hasta la celebración del Contrato de Asociación Público-Privada, el 29 de marzo de 2019. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue designado como presidente de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica para el periodo 2018-2020. La plataforma tiene por objeto promover el intercambio de ideas, la generación de conocimiento y el desarrollo de proyectos estratégicos en Iberoamérica.